¡Muchel! 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 Y se son un línecito, de pelo paradito, de cuyo estiradito y cerebro chiquitito, de cuyo estiradito y cerebro chiquitito. Lo miran por fejito, chavito y melujito, el piro es que ya lo miran por bonito y sabrosito. El piro es que ya lo miran por bonito y sabrosito, se creen muy bonitos, se creen muy bonitos, se creen muy bonitos. Y se creen muy bonitos. Y creen mi riquito Y están los maluquitos Y están los maluquitos Y por creídos, pobrecitos Y están los maluquitos Y por creídos Ok, el día de hoy está la melodía de las grabaciones del grupo de Centurión También es el muchachito, seguimos